Ambientalistas nicaragüenses de la Feria Nacional de la Tierra comparten los logros obtenidos a través de la implementación de huertos familiares en las zonas rurales del país. El objetivo del desarrollo de este programa surge con el fin de poder promover la agricultura en las familias nicaragüenses, pero también de poder mejorar la producción de los alimentos y con ello también incrementar la calidad de vida de la familia. El programa, como bien mencionaba, beneficia actualmente a 30 familias en las comunidades de San Pablo y Los Velásquez, en el municipio de San Rafael del Sur. En promedio, cada familia tiene 6 integrantes y con ello pues realmente los beneficiarios solo cumplieron un requerimiento mínimo de poder disponer de su propio patio y también de impulsar estos huertos en sus hogares. Esta práctica viene de nuestros abuelitos y abuelitas que cultivaban la tierra o la siguen cultivando, pero dado la tendencia social urbana pues ha habido mucha migración a la ciudad. Sin embargo, promover huertos familiares, huertos de patio, preurbano o bien intensivos, como queramos decirle, está promoviendo volver a nuestros ancestros, a nuestras realidades ancestrales. En el caso de Asociación Cambio, hemos tenido la experiencia de fortalecer a 30 productores de Río San Juan. Esto lo hemos hecho en alianza con Amigos de la Tierra, que es una otra organización ambiental ecologista. Y nuestra perspectiva futura es formar a más familia, ¿verdad? Con este método estamos viendo un trabajo muy de cerca, amigable, en alianza con jóvenes ambientalistas y creemos que a futuro podemos tener un fuerte protagonismo, ¿verdad? No solo en áreas protegidas, sino en zonas periurbanas. Para Noticias 12, Angel, Saltamirano.